Muy buenas noches chicos, ¿cómo está? Les saluda su profesora Iliana Paola Nonura Merino del curso de aritmética y en esta ocasión vamos a trabajar nuestro cuarto tema, divisibilidad. Muy bien, empezamos. En los números enteros sabemos que se han establecido las cuatro operaciones aritméticas básicas, pero en la operación de división observamos que la división de dos números enteros no siempre se entera. Por eso nos preguntamos, ¿qué condiciones debe cumplir un número para que se pueda dividir exactamente entre otro? Justamente el día de hoy vamos a tratar de ese tema. Divisibilidad. El concepto de divisibilidad nos dice que si un número entero A es divisible entre otro número entero B, llamado divisor o módulo, cuando la división entera de A entre B es exacta. Es decir, si A dividido entre B me da un cociente entero y residuo cero, entonces en ese caso digo que A es divisible por B. Matemáticamente significaría esto, ¿no? Vamos a dividir A entre B y nos queda cociente entero, residuo cero. Y además se tiene que cumplir que el dividendo A es igual al divisor por el cociente. O sea, A es igual a B por C. Conceptos equivalentes. Decir que A es divisible entre B es equivalente a decir que A es múltiplo de B, que A contiene a B, que B es divisor de A, que B divide a A, que B es factor de A, que B es módulo de A y que B está contenido en A. Muy bien, entonces A es divisible por B significa cualquiera de estas expresiones. Y además debemos entender por múltiplo que es aquel número que contiene un número exacto de veces a otro número o cantidad. Por ejemplo, decimos que 8 es múltiplo de 4 porque 8 contiene dos veces exactamente al 4. Y además también debemos saber que divisor es aquel número que está contenido en otra cantidad un número exacto de veces. Por ejemplo, decimos que 2 es divisor de 8 porque el 2 está contenido 4 veces exactamente en el 8. ¿Ok? No se confundan con eso. El múltiplo siempre es mayor que el número, el divisor siempre es menor o igual al número. Multiplicidad. Un número entero A es múltiplo de otro número entero positivo B, llamado módulo, si se verifica que A es igual a B por K, donde K es un número entero cualquiera, ¿no? Es decir, cualquier número negativo, el cero o cualquier número entero positivo. Recuerde que el divisor debe ser un número entero positivo. Ahora, en adelante la expresión A es múltiplo de B se va a representar simbólicamente de esta forma. Esta expresión matemática nosotros la vamos a leer como A es múltiplo. Este circulito en la parte superior central lo leemos múltiplo de B. Muy bien, A es múltiplo de B. Por ejemplo, nosotros vamos a decir 85 es múltiplo de 17. ¿Y por qué 85 es múltiplo de 17? Pues 85 es 17 por 5 y 5 es un número entero. Definiciones básicas De la teoría de divisibilidad se desprende a las siguientes definiciones. Todo número entero positivo es divisible por sí mismo. Ya, todo número entero positivo es divisible por sí mismo. Siguiente El cero es divisible por todo número entero positivo. Es decir, el cero es múltiplo de todos los números. Pero, ojo, el cero no es divisor. El cero no divide a ningún número. Recuerde que la división entre cero o no existe o es indeterminada. Luego decimos la unidad es divisor de todo número entero. La unidad es un divisor universal. Es decir, todo número entero es múltiplo de la unidad. Decir que la unidad es divisor de todo número entero es lo mismo que decir que todo número entero es múltiplo de 1. También decimos que un número entero negativo puede ser múltiplo de un número entero positivo. Que un número entero... Bueno, creo que se repitió, ¿no? Es lo mismo. Acá nos dice, los múltiplos de un número son infinitos. Y por último, los divisores de un número son finitos. Recuerda, los múltiplos de un número son infinitos. Porque resultan de multiplicar el número por cualquier número entero k. En cambio, los divisores de un número son finitos. Porque son solamente los números que dividen exactamente a este número en cuestión. Continuamos. Para divisiones inexactas, en la teoría de divisibilidad se dice que si yo realicé la división por defecto y dividí A entre B y me salió una división inexacta, ¿no? De modo que A es igual a B por K más R. Este B por K recuerda que ahora nosotros le llamamos múltiplo de B. Entonces, en una división por defecto diremos o podemos asegurar que A es un múltiplo de B más R. En una división por exceso sucede algo igual. Si yo divido A entre B, me queda un cociente K por exceso y un residuo de reprima. Entonces, yo digo que A es igual a B por K, K cociente por exceso, menos el residuo por exceso. En ese caso, A es un múltiplo de B, acá tenemos esto, es un múltiplo de B, menos el residuo. Ahora, de acuerdo a la teoría de cuatro operaciones, nosotros habíamos mencionado ya que la suma del residuo por defecto y el residuo por exceso siempre me da como resultado del divisor. Así que en esto se verifica que A va a ser siempre un múltiplo de B más menos R. Entonces, A va a ser igual a un múltiplo de B menos más el otro residuo, que sería el residuo por exceso o por defecto según se esté trabajando. Y ese residuo siempre va a ser igual a B menos R. Por ejemplo, A es múltiplo de 15 más 7. Si yo sé que es múltiplo de 15 más 7, recuerda que esto lo puedes interpretar como A dividido entre 15, te deja residuo 7, residuo por defecto porque lo estás sumando. Si tú quisieras conocer el residuo por exceso, bastaría con que tomes este divisor y le reste 7 y te va a dar el residuo por exceso. En este caso dirías A dividido entre 15, deja residuo por exceso 8, porque 15 menos 7 es 8. Igual, si yo digo que B es múltiplo de 23 más 12, ¿cuál será el residuo por exceso? Recuerda que restas 23 menos 12, eso es 11. O sea que B es un múltiplo de 23 menos 11, ¿no? Residuo por exceso. La teoría de divisibilidad se basa en cuatro principios, ¿ya? Cuatro principios fundamentales y dos adicionales. Vamos a ver cada uno de ellos. Para lo cual vamos a decir, sea N un número y B un múltiplo de este número y entonces se va a cumplir lo siguiente. Para la operación de edición, si yo tengo un múltiplo de B y le sumo un múltiplo de B, el resultado seguirá siendo múltiplo de B. Para la sustracción, si yo tengo un múltiplo de B y le resto un múltiplo de B, el resultado seguirá siendo múltiplo de B. Para la multiplicación, si yo tengo un múltiplo de B y le multiplico un número K cualquiera entero, el resultado seguirá siendo múltiplo de B. Vamos a parar aquí y pongamos un ejemplo. Por ejemplo, yo digo, si yo tengo 4 que es múltiplo de 2 y 6 que también es múltiplo de 2, cuando yo lo sumo, 4 más 6 me da 10 y el 10 sigue siendo múltiplo de 2, es lo que dice el primer principio. Igual en el caso de la resta, si yo tengo 4 que es múltiplo de 2 y 6 que es múltiplo de 2, si yo lo resto, 4 menos 6, el resultado va a ser menos 2 y menos 2 sigue siendo múltiplo de 2. Recuerda que dije que los números negativos también podían ser múltiplos. En el caso de la multiplicación, yo tengo, por ejemplo, el 6 que es múltiplo de 2. Si yo lo multiplico por 5, ya, el 6 lo multiplico por 5, me da 30. 5 es un número entero cualquiera. A un múltiplo de 2, que es el 6, lo multiplico por un número entero cualquiera, que es el 5, 6 por 5, pero lo que nos dice el principio es que el resultado seguirá siendo múltiplo de 2. Entonces 6 por 5 es 30 y todos sabemos que 30 es múltiplo de 2. En el caso de las potencias sucede lo mismo, si yo tengo un múltiplo de n y lo elevo a un exponente entero positivo, o mejor dicho, un número natural, entonces en este caso estaríamos diciendo que el resultado también es múltiplo de b. Por ejemplo, yo tengo el 6 que es múltiplo de 3, ¿no? No, el 6 es múltiplo de 3. Si yo lo elevo a un número positivo, ¿no? Por ejemplo, al cuadrado, 6 al cuadrado, 36. ¿Qué va a pasar con el 36? Que seguirá siendo múltiplo de 3. Lo que hay que cuidar es que el exponente sea natural. No puede ser negativo, no puede ser cero. ¿Por qué? Porque si tú tienes un número entero y lo elevas a un exponente negativo, acuérdate que esto invierte la base y te genera una fracción. Y si tú tienes un número entero positivo y lo elevas a cero, tú sabes que todo número elevado a cero es 1. Y ya hemos dicho que el 1 no es múltiplo, el 1 es divisor. Seguimos. Otro principio fundamental bastante útil es la multiplicidad, en la que me dice que si yo tengo que n es múltiplo de a y n también es múltiplo de b, entonces n será igual al mínimo común múltiplo de a y b. Es decir, al mínimo común múltiplo. Un múltiplo del mínimo común múltiplo de a y b. ¿Ya? En el caso de la inexactitud, por ejemplo, si yo tengo que n es múltiplo de a más r, y b también es múltiplo de a más r, o n es múltiplo de a menos r, y simultáneamente múltiplo de b menos r, entonces en ese caso, cuando hay un residuo, por eso le digo inexactitud, el número n será igual a un múltiplo del mínimo común múltiplo de a y b, más el r o menos el r, según haya sido el caso. Estos ejercicios son bastante, estos principios, perdón, son bastante útiles para resolver algunos ejercicios. Continuamos. Divisibilidad aplicada en el binomio de Newton. Todos conocemos el binomio de Newton desde el punto de vista algebraico, ¿no? Todos, por lo menos, no sabemos cuál es el binomio al cuadrado. a más b, todo elevado al cuadrado, sabemos que es a cuadrado, más 2 a b, más b cuadrado. Ese es un binomio de Newton, pero sabemos que se aplica para cualquier n natural, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando el desarrollo de un binomio de Newton se ve desde el punto de vista de la teoría de divisibilidad? Pues va a resultar que, aplicando los principios fundamentales, en los que sabemos que sea un múltiplo de b, lo multiplicamos por un número cualquiera, el resultado sigue siendo un múltiplo de b, o que sea un múltiplo de b, le sumamos otro múltiplo de b, el resultado sigue siendo un múltiplo de b. Entonces, todo el desarrollo del binomio de Newton, desde el punto de vista de la teoría de divisibilidad, se reduce a dos términos. Si yo tengo un múltiplo de n más r y lo elevo a la k, el resultado siempre será un múltiplo de n más r a la k, siempre y cuando ese k sea un número entero positivo. Ahora, si yo tengo un múltiplo de n menos r y lo elevo a la k, el resultado va a depender de cómo es k. Si k es par, entonces el resultado será un múltiplo de n más r a la k. Pero si k es impar, el resultado será un múltiplo de n menos r elevado a la k. Estas son las tres fórmulas del binomio de Newton aplicadas a la teoría de divisibilidad. Por ejemplo, si yo tengo un múltiplo de 9 más 2 elevado a la 52, eso siempre será múltiplo de 9 más 2 elevado a la 52. Igual si tengo un múltiplo de 11 menos 4 elevado a la 36, como 36 es un número par, entonces el resultado será un múltiplo de 11 más 4 a la 36. Pero si yo tengo múltiplo de 17 menos 5 elevado a la 21, como 21 es un número impar, entonces el resultado será múltiplo de 17 menos 5 a la 21. Continuamos. De esta parte de la divisibilidad aplicada al binomio de Newton surge una teoría bastante interesante, que es la de los restos potenciales. ¿Qué son los restos potenciales? Los restos potenciales son los residuos que se obtienen cuando divido las diferentes potencias de un número entre un módulo, entre un divisor. Lo curioso de estos restos es que son ordenados y forman un periodo, ¿no? Forman un periodo. Entonces, justamente nosotros lo que queremos es investigar cuáles son los restos que se obtienen tras estas divisiones. Por ejemplo, si a mí me pidieran cuáles son los restos potenciales de 4 respecto al módulo 9, ¿y qué significa eso? Significa que voy a tomar todas y cada una de las potencias de 4 y las voy a ir dividiendo entre 9 para ver cuál es el residuo. Por ejemplo, 4 entre 9. Usted me va a decir, no alcanza. Sí, pero eso sería 0 en el cociente, 4 en el residuo. Acuérdate que el 0 es múltiplo de todos los números. Entonces, 4 a la 1 será un múltiplo de 9 más 4. 4 al cuadrado es 16, y todos sabemos que es un múltiplo de 9 más 7. 4 al cubo, ¿verdad? Es 64, y es un múltiplo de 9 más 1, ¿ya? Y luego tienes 4 a la cuarta, ¿no? Que es 256, y eso es un múltiplo de 9 más 4, ¿no? 256, múltiplo de 9 más 4. Listo, entonces, fíjate que el resto se empezó a repetir, porque el resto de 4 a la 1 fue 4, el resto de 4 al cuadrado fue 7, el resto de 4 al cubo fue 1, el resto de 4 a la cuarta vuelve a ser 4, el de 4 a la quinta vuelve a ser 7, se entiende que el de 4 a la sexta será 1, y así sucesivamente se va a repetir y repetir, o sea que los restos potenciales de 4 módulo 9 serán 3, el 4, el 7 y el 1. Tres restos potenciales de 4 módulo 9, ¿ya? 4 módulo 9. Muy bien, entonces seguimos ahora con, después de los restos potenciales, el gaussiano. ¿Qué es el gaussiano? Bueno, antes de entrar a tallar con el gaussiano, primero vamos a recordar a este famoso matemático conocido como el príncipe de la matemática, Carlos Frederic Gauss, ¿no? Él se llama, bueno, su nombre es Johann Carl Frederic Gauss. Este señor fue un matemático, astrónomo, físico, ¿no? Él nació en Alemania y contribuyó significativamente en muchos ámbitos de la matemática. Él tenía como frase, en una de las cartas que escribe a uno de sus compañeros, le dice, la matemática es la reina de todas las ciencias y la teoría de números es la reina de la matemática. Ten en cuenta que la teoría de números es la aritmética. Él, además, aportó al análisis matemático, a la geometría diferencial, la estadística, álgebra, geodésica, magnetismo y óptica, ¿no? Por eso se le conoce como príncipe de la matemática, porque este señor inició su don, porque en realidad tenía un don, desde muy temprana edad. Se dice que esta formulita que usted conoce y reconoce y utiliza, que es la suma de los n primeros números naturales, él la descubrió cuando tenía apenas ocho años de edad. Por acá hay un link, un poco la biografía de Gauss. Si usted está interesado, puede buscarlo en internet y conocer un poco más al respecto de la vida de Gauss. Pero continuamos. Gauss estudió los restos potenciales y se dio cuenta que estos formaban este periodo y además que servían para algo bastante interesante. Y este procedimiento le puso su nombre, Gaussiano. Acuérdese, cuando usted, de repente, de aquí a unos años, más adelante, descubra algo, le pone su apellido, ¿no? Para que se acuerde usted. Muy bien. ¿Qué es el Gaussiano? Se denomina Gaussiano al número de restos potenciales diferentes entre sí y distintos de cero que se repiten en forma ordenada y periódica. Acuérdate que en la diapositiva, o en el proceso anterior, dijimos que los restos potenciales de cuatro módulo nueve eran uno, cuatro, siete. ¿De acuerdo? Entonces, esa cantidad, que eran tres, tres restos potenciales, a esa cantidad le vamos a denominar Gaussiano, ¿no? Gaussiano, ¿ya? Analicemos el siguiente ejercicio de aplicación. Preste bastante atención, por favor. Mira, la pregunta es bastante sencilla. Hay el resto de dividir 424 elevado a la 125 entre 7. Hoy por hoy, usted no puede resolver este ejercicio con una calculadora. No, 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 no. Usted no va a decir, ah, y saco mi calculadora y ya. No. ¿Por qué? Por una razón bastante sencilla. La memoria de su calculadora no tiene suficiente espacio o capacidad para escribir el resultado de 424 multiplicado 125 veces por sí mismo. Estamos hablando de un número enorme, ¿ya? Y no solamente de ese resultado de la división, sino de la potencia, sino que luego hay que tomar ese número y dividirlo entre 7 para ver el residuo, ¿no? Entonces, visto así, desde ese punto de vista, pareciera imposible. Con la calculadora no lo vas a poder hacer. Pero, felizmente, Gauss nos dio la herramienta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primer paso, ¿ya? Los pasos que vamos a seguir son los siguientes. Presten mucha atención. Primer paso. Vamos a tomar la base de la potencia, o sea, el 424, y lo vamos a escribir en función a su módulo. Es decir, exactamente voy a tomar el 424, lo voy a dividir entre 7 y voy a ver cuál es el residuo, ¿ya? Solamente el 424. La base. Si gusta, lo divide, o si no, le aplica el criterio de divisibilidad. Lo que a usted le resulte más cómodo. En este caso, vamos a dividirlo, y al dividir 424 entre 7, queda residuo 4. O sea, decimos, 424 es un múltiplo de 7 más 4. Todo eso está elevado a la 125. Pero acuérdate la fórmula que ya vimos del binomio de Newton. Como es más, es positivo, es para división por defecto, pasaría a un múltiplo de 7 más 4 a la 125. Mira, de 424 a la 125, a 4 a la 125, pues obviamente hemos, es una reducción bastante significativa, pero igual, todavía no alcanza en la calculadora, ¿no? Todavía no alcanza esa parte. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el segundo paso? El segundo paso, ahora que ya tenemos el 424 elevado a la 125 como un múltiplo de 7 más 4 elevado a la 125, es que vamos a considerar este residuo 4 y le vamos a aplicar los restos potenciales respecto al módulo 7. ¿Ya? Entonces decimos, luego solo nos interesa el resto de dividir 4 a la 125 entre 7. Para ello, evaluamos los restos potenciales de 4 en módulo 7. Y empezamos, ¿no? Siempre le recomiendo empezar con la de la potencia 0 porque eso le va a dar el 1, ¿ya? Y cuando, el residuo 1. Y cuando usted vuelva al residuo 1, significa que ya está repitiendo. Decimos, 4 a la 0 es un múltiplo de 7 más 1. 4 a la 1 es un múltiplo de 7 más 4. Recuerda que estás dividiendo. 4 a la 0 es 1. 1 entre 7, no alcanza, 0 al cociente, 1 en el residuo. Entonces, por eso te queda múltiplo de 7 más 1. Igual sucede con 4 entre 7. 4 al cuadro oye más fácil, ¿no? Porque 4 al cuadro es 16, divide entre 7, te deja residuo 2. Siempre, énfasis en el residuo. 4 al cubo, 64, múltiplo de 7 más 1. 4 a la cuarta, ¿no? Múltiplo de 7 más 4. 4 a la quinta, múltiplo de 7 más 2. Observa que los residuos empezaron a repetir. 1, 4, 2. 1, 4, 2. 1, 4, 2. ¿Ok? Recuerda que dijimos que el gaussiano era la cantidad de restos potenciales. Entonces, en este caso, ¿no? Vamos a decir que el gaussiano es 3, ¿verdad? 1, 4, 2. 3 restos potenciales. Por lo tanto, el gaussiano es 3. Muy bien. Ahora que ya conocemos el gaussiano, lo que vamos a hacer es tomar el exponente en el que nos quedamos, que fue el 125, y ese 125 lo vamos a escribir como un múltiplo de 3 más el residuo que le corresponda. ¿Ya? Entonces, 125, múltiplo de 3 más su residuo. 125 es 123, que es múltiplo de 3 más 2. O sea, 125 es un múltiplo de 3 más 2. Si quiere, lo trabaja así o si no, simplemente divide 125 entre 3 y ahí va a ver que le sale el residuo 2. O si no, aplica el criterio de divisibilidad, lo que le resulte más sencillo. Pero lo cierto es que ahora el 125 es un múltiplo de 3 más 2. Entonces, tienes 4 elevado a múltiplo de 3 más 2. El siguiente paso es que ese múltiplo de 3 lo anulas, le das el valor 0 y te quedas simplemente con 4 al cuadrado. ¿Ya? Te quedas con 4 al cuadrado. Y ese 4 al cuadrado lo buscas en el paso 2. ¿Ya? Buscas en el paso 2 quién era 4 al cuadrado. Y observa que en el paso 2, vamos a enfocarlo por acá, en el paso 2, 4 al cuadrado era un múltiplo de 7 más 2. ¿Ya? Entonces, finalmente, significa que el residuo de dividir 424 al 125 entre 7 es 2. Así de simple. Si no me crees, compruébalo. No sé con qué, porque con la calculadora ya te dije, no se puede. Yo sé que quizá todo este procedimiento se puso de cabeza, pero es cuestión de práctica. En realidad, es bastante sencillo. Siga el orden de los pasos, siga la secuencia y va a ver que va a llegar tranquilamente a su resultado. Bien, continuamos. Estaba hablando de criterios de divisibilidad. ¿Qué es eso? ¿Qué son los criterios de divisibilidad? Bueno, hay que tener en cuenta que los hemos visto desde hace bastante tiempo, ¿no? Desde la primaria, inclusive. Llamamos criterios de divisibilidad a un conjunto de técnicas o procedimientos que nos van a permitir conocer si al dividir un número entre otro el resultado va a ser exacto y si no me va a permitir encontrar el residuo de esta división. ¿Ya? Así que, a continuación, vamos a ver algunos criterios de divisibilidad. Partimos de los criterios de divisibilidad de las potencias de 2, ¿no? Los conocidos de 2, de 4, de 8. Así que decimos, ¿cuándo un número es divisible por 2? Bueno, eso todo el mundo lo sabe. ¿Un número es divisible por 2 cuando termina en 0 o cifra par? Bueno, siempre está así en los textos, pero recuerda que el 0 es par, así que debería decir simplemente en cifra par. Vale decir, entonces, que la cifra a su 1 de este número así planteado podría ser 0, 2, 4, 6 u 8, ¿no? Cualquiera de esos 5 valores. Si termina en 0, 2, 4, 6 u 8, definitivamente es un número par. Ahora, ¿cuándo un número es divisible por 4? recuerda que un número es divisible por 4 si sus dos últimas cifras son múltiplos de 4, las dos últimas, ¿ya? Entonces, eso significa que esas dos últimas cifras podrían ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 28, 32, y así sucesivamente todos los múltiplos de 4 que tengan dos cifras. Cualquier múltiplo de 4 o de dos cifras, si el número termina en un múltiplo de 4 de dos cifras, entonces es múltiplo de 4. Y similar ocurre con los múltiplos de 8, pero en esta ocasión, como 8 es 2 al cubo, estaríamos observando las tres últimas cifras. Las tres últimas cifras tendrían que ser un múltiplo de 8. Y obviamente, al ser esas tres últimas cifras, múltiplo de 8, el panorama es mucho más amplio, ¿no? Porque podría ser 0, 0, 0, 0, 8, 0, 16, 0, 24, 0, 22, y así avanzando múltiplos de 8 a las tres últimas cifras. Si se fija, ¿no? Lo que nos está diciendo este criterio es que la cantidad de cifras finales que vamos a considerar va a depender del exponente de 2, ¿no? Si es de 2, como el exponente es 1, la última cifra. Si es de 4, como es 2 al cuadrado, las dos últimas cifras. Si es de 8, como es 2 al cubo, las tres últimas cifras. ¿Ok? Continuamos. Criterio de divisibilidad de las potencias de 5. Ahora vamos a ver cuándo un número es divisible entre 5, ¿ya? Son similares a las de la potencia de 2, en el sentido de mirar las cifras, ¿no? Entonces decimos, ¿un número es divisible por 5? Fácil, cuando termina en 0, 5. ¿Cierto? Termina en 0, 5. Su última cifra es 0 o 5. Entonces el número es múltiplo de 5. Pero será múltiplo de 25 cuando sus dos últimas cifras sean múltiplo de 25, ¿ya? Y en ese caso, esas dos últimas cifras solo tienen cuatro posibilidades. O son 0, 0, o son 25, o son 50, o son 75. Si termina en 0, 0, 25, 50, 75, el número es múltiplo de 25. Y en el caso de la divisibilidad entre 125, 125 es 5 al cubo, miraremos las tres últimas cifras. Y en este caso decimos que el número es divisible entre 125 si sus tres últimas cifras son múltiplo de 125, ¿no? Bueno, aquí 125. Y hay tres posibilidades, o perdón, seis, ocho posibilidades. 0, 0, 0, 125, 250, 375, 500, 625, 750, u 875. Cualquiera de estas ocho opciones, si el número termina en cualquiera de estas opciones, entonces es múltiplo de 125. Acá me olvidé de escribir el 1, acá debe ser múltiplo de 125. Aclaro, por favor. También, como en el caso de las potencias de 2, dependiendo del exponente, miraremos la cantidad de cifras. 5, la última cifra. 25, 5 al cuadrado, las dos últimas cifras. 125, 5 al cubo, las tres últimas cifras. Seguimos. Más criterios de divisibilidad, ¿eh? Hay muchos. Entonces, criterio de divisibilidad entre 9 o 3. ¿Cuándo un número es divisible entre 3? Fácil. Cuando le sumo las cifras y me da como resultado un múltiplo de 3. ¿Ya? Súmale las cifras, ¿no? Ahora te decía, por ejemplo, 123 es múltiplo de 3, súmale las cifras. 1 más 2 más 3 te da 6 y 6 es múltiplo de 3. Divisible entre 9, similar. Súmale las cifras, pero en esta ocasión te dé como resultado un múltiplo de 9. Un número es divisible por 9 y la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Criterio 3, 7. Este criterio ya es un poco más así, ¿no? Más como la muñequita. Hay que trabajarlo un poquito más. Hay que tener un poquito más de pericia. ¿Por qué? Porque cuando decimos que un número es múltiplo de 7, nosotros le vamos a aplicar de derecha a izquierda en el numeral la sucesión numérica 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2, 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. En ese orden, ¿no? 1, 3, 2, 1, 3, 2, 3 positivos, 3 negativos. ¿Ya? Lo vamos a aplicar al numeral, ¿ok? De derecha a izquierda y luego vamos a establecer una suma algebraica allí, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, a 1 por 1, a 2 por 3, a 3 por 2, esos están positivos, menos a 4 por 1, menos a 5 por 3, menos a 6 por 2, y así sucesivamente dependiendo de cuántas cifras tenga el numeral. Y toda esa suma algebraica me tiene que dar un múltiplo de 7, ¿no? En ese caso, el número será múltiplo de 7. O me va a dar un múltiplo de 7 más un residuo y en ese caso será el residuo de la división. Por ejemplo, aquí citamos el número 1.812.825 y queremos saber si es múltiplo de 7. Para eso, lo primero que hacemos es escribir la serie numérica, 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2, 1. Luego, multiplicamos cada cifra en numeral por cada uno de estos valores de la serie, ¿no? De esta manera y sumamos toda esa operación y nos resulta 7 y todos sabemos que 7 es múltiplo de 7, todo número es múltiplo de sí mismo, por lo tanto, el número 1.812.825 es múltiplo de 7. La otra opción es dividirlo. Criterio de 11, ¿no? Este es un criterio más fácil porque nos dice que un número es divisible entre 11 si la diferencia entre la suma de cifras de orden impar con la suma de cifras de orden par es divisible entre 11. Pero en sencillo es escribir de derecha a izquierda más, menos, más, menos, más, menos, y entonces en ese caso obtenemos un múltiplo de 11, ¿no? Entonces al aplicar siempre de derecha a izquierda empezamos más, menos, más, menos, esta suma algebraica resulta un múltiplo de 11, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el número 2.848.725, quiero saber si es múltiplo de 11, aplico los signos de derecha a izquierda, no se olvide, de derecha a izquierda, más, menos, más, menos, sumo algebraicamente y me sale 0. Y fíjate que el 0, o acuérdate que el 0 es múltiplo de todos los números, por lo tanto, el 0 múltiplo de 11, en consecuencia, el número también es múltiplo de 11. Criterio de 13, vamos a ver el criterio de 13, es bastante parecido al criterio del 7, ¿no? Muy similar. Pero la serie numérica en esta ocasión es 1.3.4, ¿ya? De derecha a izquierda siempre, 1.3.4, 1.3.4, 1.3.4, pero, ojo, el primero positivo, luego, tres negativos, tres positivos, tres negativos, tres positivos. Así como le describo, sería, 1, menos 3, menos 4, menos 1, 3, 4, 1, yo no le recomiendo aprendérselo así porque se puede confundir. Yo siempre lo trabajo, 1, 3, 4, 1, 3, 4, y luego empiezo con los signos. Primero positivo, luego tres negativos, luego tres positivos, luego tres negativos, y así sucesivamente, ¿ya? Lo aplicamos al numeral y al trabajar la suma algebraica, el resultado debe salir múltiplo de tres. Seguimos. Criterio de divisibilidad de 17, bueno, este criterio se utiliza bastante poco, pero siempre es bueno conocerlo, ¿no? Y se basa en lo siguiente, yo quiero saber si un número múltiplo de 17, entonces tomo el numeral, la última cifra, que es la cifra de las unidades, la separo, esa cifra, la multiplico por 5, y el resultado, lo resto del numeral que quedó, ¿no? O sea, acuérdate que tú tienes un numeral, por ejemplo, 124, le quitas la cifra de las unidades, ¿ya? Al quitarle la cifra de las unidades, el número que queda, si al 124 le suprimo el 4, me queda 12, pues, ¿no? Entonces, el 4 lo multiplico por 5, y lo resto del número que quedó, en este caso sería 12, y bueno, verifico si ese resultado es múltiplo de 17, si no puedo repetir el procedimiento de separar la cifra de las unidades, multiplicarla por 5, y restarla del número que quedó, todas las veces que a mí me parezca conveniente, hasta que me pueda dar cuenta si es que el número es o no múltiplo de 17, ¿no? Por ejemplo, mira, quiero saber si este numerito, a ver qué numerito he puesto acá, 9.936.789, es divisible entre 17, un numerito bastante alto, ¿qué hago? Separo la cifra de las unidades, o sea, el 9 lo multiplico por 5, ¿no? Y lo resto del número que quedó, entonces, ahora ya no queda 9 millones, ahora queda 993.678, y le resto 45, ¿cuánto me queda? 993.633, todo es alto, separo la cifra de las unidades, que sería el 3, lo multiplico por 5, y lo resto del número que quedó, ¿cierto? y así sucesivamente, ahora tendríamos, por ejemplo, ya no tengo 993.000, sino 99.363, menos 15, me da 99.348, le separo la cifra de las unidades, el resto del número que quedó, y así sucesivamente, ahí me he saltado un paso, y al final me queda 51, y es fácil ver que 51 es múltiplo de 17, porque 51 es 17 por 3, y puedo asegurar, entonces, que este numerito, 9.936.789, es múltiplo de 17, en este caso, sí, si no, utiliza tu calculadora, ¿ok? Pero recuerda que en un examen de admisión no está permitido, ¿ya? Y así sabrás si el número es múltiplo de 17. Hay otros criterios, están en el criterio de 33 o 99, y el criterio de 37. ¿Qué decimos? Criterio de 99 o de 33. En este caso, también se aplica una serie numérica de derecha e izquierda, que es 1.10, ¿ya? Tú dices, 1.10, 1.10, 1.10, 1.10, multiplica, sumas algebraicamente, se entiende que el 1 y el 10 son positivos, sumas, si el resultado es múltiplo de 33, el número es múltiplo de 33, si el resultado es múltiplo de 99, el número es múltiplo de 99, ¿ya? También puedes separarlo, ¿no? El 33, 3 y 11, o el 99, 9 y 11, también vale, pero este a veces es bastante útil para algunos ejercicios. Y el criterio de divisibilidad de 37 también aplica una serie numérica que es 1.10, menos 11, 1.10, menos 11, 1.10, menos 11, siempre de derecha a izquierda, multiplicas con las cifras, suma algebraica, resultado, tiene que ser múltiplo de 37. Ahora, no todos los números tienen criterio de divisibilidad, aquí ya dimos buena parte, pero no todos tienen, pero hay otro tipo de criterios que se conocen como criterios compuestos, vale decir, si yo tengo un número compuesto, lo puedo descomponer en dos factores, primos entre sí, ojo con eso, factores primos entre sí que tengan criterio conocido, ¿ya? Por ejemplo, 12, criterio de 12, ¿no? Entonces, 12 lo debo descomponer en dos factores primos entre sí. No puedo decir 2 por 6, porque el 2 y el 6 no son primos entre sí, recuerda que dos números son primos entre sí, si es su único divisor común en la unidad. Entonces, ¿cómo descompongo el 12? Dos factores primos entre sí, 3 y 4. 3 por 4 es 12, el 3 y el 4 son primos entre sí, ¿ok? Entonces, si a ti te dan números compuestos y no tienes su criterio de divisibilidad, lo puedes descomponer en dos factores primos entre sí de criterio conocido, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el criterio de 6, que es 2 por 3, de 15, que es 3 por 5, el de 72, que es 9 por 8, el de 35, que es 5 por 7, 56, 7 por 8, y así los que quieras, ¿no? Ahora te mencionaba el 33, que es 3 por 11, ¿ya? Y ahí puedes tener una gama de criterios de divisibilidad que te van a servir para esta teoría. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy, muchas gracias, espero que este video sea de su total ayuda, ¿no? Que les pueda servir para que ustedes puedan desarrollar toda su teoría. Muchas gracias por su atención, que tengan una bonita semana. Hasta luego.